A ti lo que te va mal es no hacer deporte. Seguramente todos hemos oído alguna vez ese consejo, ya sea por parte de familia, amigos y sobre todo por parte de profesionales sanitarios. Si tienes diabetes o si tienes problemas de peso, tú lo que tienes que hacer es deporte. El beneficio del ejercicio es indiscutible y hoy me voy a centrar en los dos extremos. Incluso cuando estamos durmiendo quemamos calorías, soñar consume calorías, seguimos respirando, seguimos manteniendo nuestra temperatura. Pero si comparamos las que se queman acostado durmiendo con simplemente estando sentado, veremos que ya es un 50% más de calorías por minuto. Si lo que hacemos es comparar las calorías que quemas sentado, por ejemplo en tu trabajo, viendo la tele o haciendo cualquier otro trabajo sedentario, con las que quemarías haciendo eso mismo de pie, son el doble. Si eso mismo lo hicieras caminando a un paso medio, lo digo muy rápido, estaría multiplicándolo nuevamente por el doble. Y si hicieras un ejercicio un poco más intenso como correr, volverías a duplicar esa cantidad de calorías quemadas. Por tanto, el mensaje sencillo, si puedes hacer ejercicio, hazlo, ya sabes, como mínimo 150 minutos en semana. Siempre le digo a las personas que atiendo, tiene que ser ejercicio regular. Y regular no significa ejercicio regular, sino ejercicio regular. Que no pases más de dos días sin hacer ejercicio. Y ese ejercicio debe ser de una intensidad que te permita hablar mientras que lo haces, pero no cantar. ¿De qué tipo? Da igual. Camina, haz aquallín, ve a la piscina, haz ciclismo, el que quieras. Pero hazlo. Y además te diré, si haces ejercicio de alta intensidad, ejercicio que realmente quema uno muchas calorías, bici haciendo esfuerzo, estos nuevos entrenamientos tipo crossfit, verás que después de hacer ejercicio uno suele tener la llamada, la apetencia de alimentos más saludables. Y tenemos publicaciones que así lo demuestran. Cuando uno tiene una vida más sedentaria, le suelen llamar más los alimentos que menos recomendamos. La dieta basura o la dieta de cafetería. Cuando uno hace ejercicio físico intenso, en cambio, lo que le gustan más son alimentos más saludables. Ya sabes, es una magnífica forma de invertir en salud.